Atrévete, atrévete, atrévete Lo que siempre ha funcionado en la radio, de toda la vida, han sido las dedicatorias Eso funciona, eso está más que hecho, más que hecho, Isidro ¿Qué tal, cómo estás? Soy Jonathan Hola, Jonathan ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Es importante lo que tú estabas diciendo ahora, dedicar la radio siempre, digamos, ha sido parte principal la dedicación a la gente de frases, de poesías, o incluso llamadas, como la que yo hago Voy a llamar por teléfono y voy a disfrutar un poquito de lo que es este momento especial de la radio Soy el locutor más importante que existe en esta radio, a nivel, digamos, narcisismo Mira, escúchame Hola ¿Qué tal estáis? Soy Jonathan Estoy aquí en Atrobetá, en Cadena Diablo Y sobre todo vengo fuerte, fuerte hombros, bíceps, bíceps Qué carrillos de culo tengo y qué labios más bonitos Mirad, me estoy poniendo ahora mismo un poco así como... Es que estoy buenísimo, es un problema ser guapo, lo digo de verdad Muchas veces digo, si hubiera salido feo con orejas, pero es que no Vamos, a llamar, venga ¿Pero por qué no me lo coges? ¿Pero por qué no me lo coges? Soy Jonathan, qué tonta eres Si estás deseando, anda, estás ahí fregando, venga ¿Hola? ¿Eh? ¿Hola? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estoy? Sí, bájame la televisión porque te estoy llamando... Hola, voy a bajarla, ¿eh? ...en directo ¿Quieres que te ponga un poquito de perlita de Huelva? Escúchame, te voy a poner un poquito de perlita de Huelva Y luego te voy a poner un poquito de Manolo Escobar, ¿qué te parece? La que quiera usted me gusta porque el cante me gusta mucho Mira, te voy a poner un poquito de Manolo Escobar, que me encanta más Escucha, ¿qué tenemos de comida hoy? Una ensaladilla, menos tres ¡Qué rica! Con un poquito de pimiento No, pimiento no... Es que come uno conmigo, un hijo mío Que está trabajando aquí y no le gusta el pimiento Vale, vale, vale Pues escúchame un momento, cuídate Que sigas tan simpática Sabes que te hemos dedicado la canción de Manolo Escobar Que soy Jonathan Y te deseo que tengas un feliz día Adiós, cariño Pues muchas gracias Un besito grande Muchas gracias, muchas gracias Continuamos llamando ahora Mira cómo cojo las pesas Vamos, bíceps, bíceps Mira, mira, mira Mira, con cuarenta milos Con cuarenta milos, estoy poniendo el teléfono Qué calzoncillo más limpio llevo Bonito blanco, no estoy haciendo de goma Donde viene la marca No puedo decirla O chino Es hola, hola, hola Tenéis que hacerlo Es muy de moda este año Hola Hola Donde entréis, en un bar Hola 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 No, se me ha quedado gripado Ey, 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 ey Hola Hola ¿Esto qué pasa? O sea que es un cachondeo De verdad Vamos a ver Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eres Marisa? Que he dicho que no soy Marisa Que se ha equivocado Pero vamos a ver una cosa Si es que tengo una canción para ti De Miguel Bosé Bueno, ¿y qué? Es para ti Es para ti, de parte de Antonio No sé si le conoces Pues no sé que Antonio Bueno, nos ha mandado una carta diciendo que te dijéramos que te quiere Que está enamorado de ti Y que, bueno, que piensa mucho en ti Y que, que nada, simplemente que a ver si algún día puede pedirte matrimonio Esto es lo que nos manda Antonio Qué cabalito, mira A una mujer casada me lo manda una carta de matrimonio Venga ya, hasta luego Bueno, no sé qué está pasando en las líneas hoy Qué está pasando en el equipo de producción Soy Jonathan Estoy aquí contento de volver Estás escuchando Atrévete, te encabezas de ti Toma Y ya sabes que me tienes para ti En tu corazón y en tu cama Besos Bueno, Jaime Vamos a invitar a todos los oyentes a que nos manden e-mail O que nos vayamos de vacaciones Venga, venga Atrévete a arroba cadenadial.com ¿Te gusta mi voz? Me vuelve loco Es muy parecido a la tuya, ¿eh? Si te das cuenta Sí, es cierto, es cierto ¿Sí? Atrévete a arroba cadenadial.com Como tú veas, no sé Ha llegado el momento de la broma fresquita Pero muy rica Claro que si cogemos el teléfono Vamos a ver dónde nos encontramos Hoy con la caída de la broma telefónica Venga, dale ahí, cachorro Venga Fundamí, buenos días Hola, escucha Estamos mirando lo del tema este Del pedido que ha llegado De lo de las aceitunas Y está hablando con Gonzalo Y no corresponde el albarán con la cantidad ¿Tú sabes si Carmen ha mandado ella el informe? ¿Pero a dónde está llamando? Espera un momentito Espera un momentito, cariño Espera Espera un momentito ¿Por qué se está equivocando este hombre? Atención, por favor Atención Molesta un coche en la puerta SEAC 127 Matrícula de Murcia 4464DH Por favor, salga a retirarlo Estamos hartos ya de coches en doble fila Perdona Que está hablando con Carmen Referente al pedido que ha mandado de aceitunas ¿Tú sabes algo? Pero vamos a ver ¿Usted a dónde está llamando? Vamos a ver Es que estaba hablando esta mañana con Oscar Que el de PBS Que me ha dicho que a lo mejor hablaba contigo Para el tema del pedido Entonces, me ha llegado el albarán Está hablando con Gonzalo Que está en el almacén Y parece ser que las aceitunas que habéis mandado No son las que... Pero vamos a ver Dime, dime Yo le estoy diciendo que usted ¿A dónde está llamando? Porque creo que se ha equivocado ¿Tú no tienes ahí el albarán? ¿El de los últimos que te han venido de...? Sí, yo no sé con quién estoy hablando ¿Pero tú eres Carmen o tú eres Goyita? Vamos a ver Yo me llamo Carmen Pero yo creo que se está equivocando Porque Carmen no está en mucha Espera un momentito Espera un momentito Espera un momentito A ver, suelta VIA Eso que era VIA Atención, por favor Tomate RACAC Tomate RACAC Oferta 2 kilos 2 kilos 0,45 A escoger y revolver A escoger y revolver Oferta Tomate RACAC Memeo Escucha, Carmen Sí Pásame con Goyita Que a lo mejor está en... Pero que aquí no hay ninguna Goyita Si se lo estoy diciendo Que se está equivocando Vamos a ver Escucha un momentito A ver si es posible Que nos podamos centrar No, no Si el que se tiene que centrar es usted Porque a donde está llamando No es Vamos a ver una cosa Perdóname Porque a lo mejor es que O yo mismo me estoy equivocando Claro, se está equivocando Se lo estoy diciendo Vamos a ver Ayer llamé porque quería Que me trajerais aceitunas Vale Y nosotros nos repartimos aceitunas Vale Entonces Me ha dicho Goyita Que te llamara Porque en la factura Viene un pedido Que nosotros no hemos pedido Pero vamos a ver Que nosotros no repartimos aceitunas Espera un momentito ¿Cuál es la parte que no entiende? Atención por favor Atención Dejen de tocar la bollería Y meter dedos Y hincar el dedito Porque ya vale Que los estamos viendo Por las cámaras Hagan el favor El que quiera bollería Que se la lleve El que tenga hambre Que la compre Y el que no Que no la toque Gracias Eh, Carmen Sí Oye, ¿para qué radio es? ¿Qué radio? Pues la broma que me estás gastando ¿Tú crees que te estamos gastando una broma? Por supuesto que sí Estás con amigas por ahí, ¿verdad? Pues no La verdad es que no ¿Estás sola? Sí Te voy a decir Dónde estás ahora Mimito saliendo ¿En qué programa? Mira, escucha Señorita Carmen De Murcia De San Pedro de Pineta Está usted Coge el teléfono, Carmen Que te están llamando Estás en el programa Atrévete de Cadena Dial Soy Isidro Montalvo ¿Cómo estáis? Pues estupendamente Dale un besito A todas esas chicas Que estáis por ahí Y que sepáis Que tenemos un pedazo de programa Que alucinas Estamos ahora mismo en oferta Sí, ya lo veo Estamos en oferta De todas maneras No te preocupes Que yo te mandaré Las aceitunas pronto Vale, cariño Pues escucho Un besito muy grande Desde Atrévete de Cadena Dial Venga, un abrazo Un besito, buen día Adiós Chao, bonita Vamos a ver Esa murciánica Qué maravilla Qué cosa más rica Qué maravilla, Murcia Qué gente más maravillosa Y buenas playas que tienen Atrévete Arroba Cadena Dial Punto con Aunque nos vayamos de vacaciones Podéis mandar email Que estás vacaciones Seguro que tenéis una bromita De a tu familia La maquinaria sigue funcionando Sí Atrévete 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 Paolo, ¿qué te pasa? Muy bien ¿Te pone nervioso Cuando suena Carlos? No, es que Carlos Rivera Para mí es un hombre Apasionante Y es una persona Que si tiene su teléfono Le puedo llamar también Un tío maravilloso Es encantador Yo le conocí Un gran persona En Tenerife Y bueno Me dio su teléfono Pero lo perdí Pues no te lo vamos a dar Qué suerte para él Qué suerte para él Vamos a coger teléfono Voy a llamar A ver si encuentro mi amor Porque llega el verano Y hay que estar un poquito Fresco Dígame Que aquí no está Ni tu novio Ni tus Escucha, celosa No soy celosa A ver, dale Pásame con mi novio Que está ahí detrás Anda ¿Quién es? Que soy Que soy paulo El brasileño Cariño mío Pásame con mi novio Tú eres tu hermana No, 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 no Se ha confundido Aquí no hay novio Ninguno Escucha una cosa No sea celosa Escucha Me ha dicho Que acaba de terminar De dormir Oye Sí Que se ha cortado No, no Aquí no es Lo que alguien llama ¿Qué? Vamos a ver una cosa Soy brasileño Ya puede ser Lo que sea Aquí no hay Y dicen Yo no Yo no Que sí Que se ha puesto Ahora mismo Él ¿Cómo se va a poner Cicio de lo que me he puesto? Que se ha puesto Mi novio Es un momento Pero que aquí No está su novio Ni nada Pero si le estoy Escuchando Que está detrás de usted ¿Cómo le vas a escuchar Detrás de mí? Aquí no hay nadie Escucha una cosa No se ponga nerviosa Dígale a mi novio Que se ponga celosa Que no hay nadie Aquí Para su novio Que se ponga Pero señora Si acaba De hablar con él Hola ¿Sí? Buenos días ¿Qué tal cariño? ¿Cómo estás? ¿Sí? Oye Dime Que excusa Soy yo Paolo cariño Dile a Marcelo Que se ponga Hola Paolo ¿Qué tal? ¿Quién eres? Estás equivocado No cuelgue Que es Paolo Que es mi novio Cariño Hola guapo Cariño mío ¿Cuánto tiempo Sin saber nada de vos? Mucho tiempo Sí Desde que estuve en Bórnia ¿Qué pasa? Cariño mío Pues nada Que está acordándome de ti Ahora mismo Voy a ir a la playa ¿Te quieres venir? ¿Quién? Sí, sí, sí Yo me voy a la playa Vamos contigo al fin del mundo Es maravilloso ¿Quién es esa mujer Que se mete por medio? Pues es una amiga Pues escuche una cosa No me gusta que estés con mujeres No, no, no Es que vivimos aquí Pero escuche una cosa Pero esa mujer ¿Qué has en casa? ¿Por qué la tienes en casa? Pues porque Pagamos menos de alquiler Ah querido Que está compartiendo contigo El alquiler Escucha Que fotos más bonitas Más mandato Con ese disfraz Que tenías El taparrabos El taparrabos Ese, qué lindo Ese calzoncillo ¿Dónde lo has comprado? Sí, sí, sí ¿Dónde lo has comprado? ¿Eh? ¿Dónde lo has comprado? En guarrerías preciados En guarrerías preciados Sí, sí Me la compré allí Ay, qué maravilla Me encanta ¿Cómo se llama esa tienda? Guarrerías preciados Ay, pues a ver si Cuando yo vaya a España Me llevas Sí, sí Hay mucha guarrería allí Sí Escuche una cosa Y esa mujer Que se está todo el tiempo riendo ¿Qué la pasa? Pues nada Que tiene el baile de Zambito Se pone celosa, ¿verdad? Sí, sí Madre mía Esa es el quitamanía Que no le funciona bien Ay, qué lindo Me encanta cuando dices estas cosas Y eres tan bromista Con esa sonrisa que tienes Y ese pelo que tienes Tan maravilloso Sí, sí Más desde que me lo han cortado Oye Estás tirando de pecho En el gimnasio Eh, sí, sí Claro, claro Y de espalda Y de todo Y de piernas Sí, sí Pero sácame esa mujer de casa, ¿eh? Pues sí Cuando tú quieras Cariño mío Y si vienes con Isidro Mejor Escuche una cosa Yo se lo diré que venga Vale Un abrazo Por tomártelo todo Con tanto humor, ¿eh? Igualmente Dile a esa mujer que escucha Que no quiero verla por ahí, ¿eh? Vale, no te preocupes Adiós cariño Venga, feliz año nuevo, Isidro Un abrazo muy grande Hasta luego Adiós simpático Chao Qué maravilla de gente Que encuentras al teléfono Te das cuenta Pueden mandar e-mails Aunque nos vamos de vacaciones A 3DT Arroba Cadena Tial Punto Con Lo recibo en Brasil Pero Lo cogen en un pagado Un abrazo Un abrazo